Esta mujer muy chiquitita, una enana, ese pedazo de pequeña mujer sesuar, una mujer muy pequeña que era como una mecilla de noche, fue hablar con el médico, con ese pedazo de doctor, Grisando Mone, y entró a la consulta, dice, doctor, ¿qué le pasa a usted? Dice, doctor, que me duele parte del diódena de abajo, no puedo andar, no puedo, doctor, ¿qué hago? ¿Comor? No puedo, doctor, dice, relájase usted, cobarde, es usted un torpido, ¿qué hago, doctor? Dice, pase usted a la pantalla, ¿cómo a la pantalla? Entra usted a esa consulta, entra a la consulta, no podía andar, acoyó el médico, que tenía la mano como un ropero abierto, y es así, así. La pone en una cabilla muy chiquitita que había allí, y empezó el médico a tocar a la enana, a esa muy poquita cosa de tocó el diódeno, el vaginal, los conductos vocales, no vea lo que hizo con ella, y la enana se quedó dormida. Y a la media hora se despierta el pistro de la enana, y dice, doctor, ¿qué pasa, doctor, puedo andar, ya no me duele el pistro? Puedo andar, doctor, ¿qué maestro usted, abajo, que me se ha quitado el dolor tan pronto? Y dice el doctor, lo único que te he hecho, hija mía, es cortarte la bota de agua que te rozaba en el pistro. Gracias.